Francia vivió su mayor protesta contra la reforma a las pensiones. Las autoridades indicaron que 1.272 millones de personas salieron el martes a la calle, cifra que el sindicato CGT elevó a 2.800.000. Según el diario Le Monde, se trata de un récord contra una reforma social desde 1995. París, donde se detuvo a 30 personas por choques con las fuerzas de seguridad, registró la mayor manifestación con 87.000 personas. Las dos medidas que causan el descontento son el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación, de 62 a 64 años, y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como ahora, para cobrar una pensión completa. Esta es mi primera manifestación, tengo 60 años, tengo una discapacidad y no puedo encontrar trabajo. Cuando dicen mayores, tengo dos brazos rotos, nadie quiere contratarme excepto para trabajar en recepción. La población acudió al llamado de los sindicatos que tras una reunión convocaron a nuevas movilizaciones. La intersindical llama a toda la población a movilizarse con huelgas y manifestaciones aún más masivas, el martes 7 de febrero y el sábado 11 de febrero, para decir no a esta reforma. Mientras tanto, llama a más acciones, iniciativas, reuniones o asambleas generales, en todo el territorio, en empresas y servicios, en lugares de estudio, incluso por huelga. La edad de jubilación en Francia es una de las más bajas de Europa. El presidente Emmanuel Macron busca acercarla a sus vecinos para garantizar el equilibrio futuro en la caja de las pensiones. La pandemia obligó a retirar un primer intento, pero el gobierno escogió un polémico procedimiento parlamentario que le permite aplicar el actual plan si las dos cámaras del Parlamento no se pronuncian para finales de marzo. Veo que la gente todavía está claramente movilizada. Así que vemos, conocemos la estrategia habitual, que es aprobar reformas durante las vacaciones escolares. Entonces, como saben, en una semana aquí son las vacaciones escolares. Pero en Burdeos y en todas partes de Francia estaremos aún más movilizados porque 64 años es inaceptable. No se puede. Desde su llegada al poder en 2017, Macron defendió su voluntad de sacudir el sistema con reformas de corte liberal que le valieron una imagen de presidente de los ricos, como ocurrió durante la protesta social de los chalecos amarillos. El rechazo popular actualmente alrededor del 70% según los sondeos aumenta la presión a su reforma de pensiones.